¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Naughty Raptor! Después de un año regresamos con esta serie, el segundo capítulo de esta serie, donde les damos las mejores noticias del 2022 para toda la familia. Empezamos con la triste despedida de Ash Ketchum. ¿Te pongo la paleta? Y después de 25 años de estar en la tele, en la televisión, como la quieras llamar, Pokémon decidió remover a Ash Ketchum de Poblapeleta. Después de haberse convertido en el mejor entrenador Pokémon a nivel mundial. Liko y Roy son los nuevos protagonistas para la serie de Pokémon. Ellos van a tener a los tres iniciales de Paldea, Esprigatito, Fuecoco y Quaxley. ¿Y tú? ¿A quién eliges? Nos vamos al mundo del cinema, precisamente al mundo de Super Mario Bros. La película que puede ser para el licurón del año, man. Puede ser, se pueden venir muchas cosas. Épico. También hay que tener cuidado con Sonic 3, que se viene, se viene, se vienen cosas buenas. El trailer de Mario, épico, amigo, épico. Junto a su equipo argentina, Messi, alias La Pulga, levantó por fin la Copa del Mundo. Finalmente lo consiguió, levantó la Copa del Mundo en su último mundial, en un partido de locos. Y Bendoza, la Argentina iba 2 a 0. Mbappé alias La Tortuga Ninja, no le pareció. Empató a Argentina. Luego otro gol de Francia, otro de Argentina. 3 a 3. Se fueron a penales. Bueno, una locura. Locura. Seguimos con las noticias, pero tomamos un paréntesis. Nos vamos a la sección de top 3. Los videojuegos que yo considero más interesantes para este año 2023. Que se vienen fuertes, se vienen fuertes. Empezamos con Street Fighter número 6. Que unos graficazos. Si te llama a tus tíos, papá, mamá, todos tus parientes. Incluso tu abuelo pudo haber tenido en la infancia, cual pudo haber tenido, debió de haber tenido Street Fighter en su infancia. Entonces, ves este video, le cuentas a tus parientes y adultos. Y ya. O sea, se van a emocionar. Luego, el próximo juego es Zelda. Y terminamos con Spider Marvel's Spider-Man 2. Donde Peter Parker y Miles Morales se unen para darle así, pa, 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 a los villanos. Uno de los nuevos villanos que ya se confirmaron es Venom. No hay mucho más. No hay mucho... Mucha... ¿Cómo se diría, man? Mucha ciencia, la verdad. La información importante. Uno de los nuevos villanos va a ser Venom. Miles Morales se va a liar con Peter Parker. Y más les vale a los de PlayStation 5 o no sé quién crea el juego. Más les vale... Creo que es Marvel, ¿no? Sí, creo que es Marvel. Bueno, Marvel más te vale que sea multijugador. No me puedes poner dos personajes y que no sea multijugador. Y bueno, amigos. Con esto finalizamos las noticias más interesantes de todo este año 2022. Abajo. Aquí abajo. Abajo el video. Hay un botón así. Si quieres le puedes dar. Es gratis. Y aquí no le gustan las cosas gratis, ¿no? Le puedes dar al like. También abajo hay un botón. Va a haber un link para que vayas a ver el Naughty Raptor episodio 1 si te lo perdiste. Que probablemente sí porque fue hace un año. Así que bueno. Esto sería todo por el día de hoy. Dale like. Y hasta aquí su reportero Esteban Raptor. Va a haber un botón así. Y hasta aquí. No. 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 ¡Gracias!